Tenemos cerca de 129 incendios con una superficie de 6.300 hectáreas aproximadamente. Principalmente lo hemos tenido en el municipio de Montescovedo, en el municipio de Tlaltenango, en áreas Mezquital del Oro, Juchipila, hemos tenido mayor incidencia, inclusive aquí en la cabecera municipal, en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. La CONAFOR, dentro de los programas que tiene, hace que los polígonos o los terrenos donde han sido afectados por un incendio tengan preferencia en los diferentes programas que tenemos dentro de la CONAFOR. Es decir, ellos llevan un paso adelante para poder solicitar los diferentes programas que tiene la CONAFOR para hacer la restauración del daño y regresar estos terrenos a su estado normal, no como estaba. Son programas dentro del PRONAFOR, que son la restauración, la circulación, en dado caso de que se haya tenido problemas en los postes, en el cercado. Después, obviamente, su restauración y su reforestación de las especies vegetales o las especies forestales que se encontraban en ese lugar. Tenemos ese tipo de proyectos, principalmente compensación ambiental o el pago por servicios ambientales, que son el cuidado y ya no la utilización, si era un terreno donde había ganadería, tratar de dejarlo varios años para que sea su restauración inminente. Principalmente, después derivado de cerca de tres años, con unas lluvias muy importantes dentro de Zacatecas, que son de mucho beneficio tanto para la agricultura como para los terrenos forestales, donde había cierto material combustible ya acumulado a través de estos años. Principalmente ha sido pastizal, la misma hojarasca o las hojas que tiran los diferentes árboles, o otro tipo de arbustivos, que fue lo que principalmente se quemó. Hasta ahorita no se han reportado daños importantes al área arbolada del estado. No tirar ningún cigarro a apagar las fogatas, no tirar aluminio o latas que hagan un efecto lupa. Y pues obviamente tener mucho cuidado de no hacer ningún tipo de estos, ¿cómo se llama?, actos dentro de áreas forestales. Por, no sé, no entrar con vehículos, con vehículos a lugares donde el pastizal es grande y derivado a lo caliente de ahorita, de esta época, pues tratar de evitarlo. Darse cuenta o inmediatamente dar aviso a la Comisión Nacional Forestal, a la Protección Civil, al municipio, a la cabecera municipal del lugar donde se encuentren, para que podamos atenderlo inmediatamente.